Martín, todo está totalmente tranquilo aquí en el sureste de Texas, pero se ha desarrollado la depresión tropical número 9 y ya hay avisos vigentes para la península de Yucatán. Les tengo toda la información sobre esta depresión y también los efectos colaterales aquí en nuestra región después de esta pausa. Mera alerta con la meteoróloga Irene Sánchez. Oiga, si todos los días tuviéramos un tiempo como el de hoy, habría sobrepoblación en Houston, porque qué bonito. Pero lamentablemente Martín no están diciendo eso mismo en el Golfo de México, ¿verdad? Así es, se ha formado la depresión tropical número 9. Todavía no tiene nombre porque saben que para tener nombre es una tormenta tropical. Actualmente tiene vientos de 35 millas por hora, continúa moviéndose hacia el este. El Centro Nacional de Huracanes a eso de las 9 de la noche hora local emitió un boletín especial, un aviso especial, un anuncio especial, advirtiendo que, bueno, que había más tormentas desarrollándose. Recuerden a esta tarde les mencionaba que el avión Casio Huracanes había ido, había investigado la zona, había encontrado un centro de circulación, pero no existían estas tormentas que a esta hora vemos en esta imagen de satélite. Así que se han desarrollado más tormentas, por eso el Centro Nacional de Huracanes decidió intensificar un poco más y nombrar la depresión tropical número 9. Las tormentas continúan moviéndose hacia el este. Noten, tiene vientos de 35 millas por hora. Existe un aviso de tormenta tropical para toda la costa del estado de Campeche, desde Celestún hasta Frontera. Así que si usted se dirige hacia esta región durante los próximos días, bastante pendientes al tiempo porque están esperando condiciones bastante lluviosas. Noten que ya para mañana en la mañana posiblemente tendríamos la tormenta tropical Hanna. Hanna debería estar tocando tierra a tempranas horas de la madrugada el jueves y ya para el viernes debería estar entrando hacia la porción occidental del Caribe. ¿Cuánto acumulado estamos esperando? Hacia la región de Tabasco pudiesen tener más de 5 pulgadas de lluvia, incluso también extendiéndose hacia el estado de Campeche. Nosotros aquí estamos esperando son efectos colaterales, o sea, parientes a esto, pero no necesariamente directos. Estamos esperando mareas más elevadas de lo normal. Mareas que pueden estar entre un pie a un pie y medio más arriba de lo normal. Eso me dicen que es bueno para algunos pescadores, los que se aventuran hacia los canales, que no pueden navegar cuando la marea está no tan elevada, pero los pescadores parece que sí pueden entrar hacia estas zonas cuando la marea está un poco más alta. Así que esas son buenas noticias. El viento continúa mayormente de celeste en el sector marítimo. El cielo totalmente despejado. Continuamos bajo este amplio sistema de alta presión que continúa trayendo tiempo excelente para gran parte de la nación estadounidense. No existe ningún aviso ni vigilancia vigente a esta hora para toda la nación estadounidense. Algunas precipitaciones hacia el noreste del país, otras para la porción de Montana y también de Wyoming. Nosotros continuaremos bajo este sistema de alta presión que continuará brindándonos excelentes condiciones. Reprime el riesgo de tener precipitaciones. Así que vaya, lave su carro tranquilamente. Se va a mantener limpiecito durante toda esta semana, incluso también para el fin de semana. Mañana vamos a despertar con unos 61 grados. La máxima mañana alcanzará unos 83 grados. Y ya eso de las 9 de la noche, unos frescos 73 grados. Noten que en el pronóstico extendido, las condiciones se quedan muy soleadas, muy agradables, bajos niveles de humedad. Así que condiciones excelentes para ir a hacer actividades y quizás a ir a correr en Herman Park o Memorial Park, como yo sé que te gusta a ti, Paulina, y también acercar a esos perritos, Martín. Así es. Al revés, los perritos sin correr. Bueno, muchas gracias, Irene.